Oaxaca se convierte en el décimo noveno estado que cuenta con validez oficial para impartir el primer año de educación preescolar en las 14 guarderías con las que cuenta el IMSS en la entidad oaxaqueña, que albergan a 1.600 niños. En su visita a Oaxaca, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Michael Arriola Peñalosa, dijo que con el apoyo de los gobiernos estatales, la Secretaría de Educación Pública, se logró este beneficio que no solo coadyuva a una educación más integral, sino que además facilita las condiciones laborales de las madres de estos menores que acuden a estas guarderías. De igual forma, el director del IMSS anunció que a corto tiempo se abrirá en Oaxaca una guardería más con espacio para 200 niños. Refirió que el gobierno federal destinó 200 millones de pesos para la entidad en infraestructura, equipo médico y transporte en los municipios, como parte del programa social IMSS Prospera, con el que se busca concluir el hospital en la heroica ciudad de Tlajeaco. Los niños de Oaxaca, las niñas de Oaxaca van a tener preescolar en su guardería y van a llegar al cuarto año ya a la instrucción preescolar plenamente desarrollados, plenamente integrados y las mamás van a estar mucho, pero mucho más tranquiles. En su intervención, el gobernador Alejandro Murad Vinojosa dijo que con estas acciones se busca impulsar el empoderamiento de la mujer oaxaqueña. Al evento acudió Diana Lima Castellanos, representante de las madres de familia que acceden a este servicio, quien agradeció los beneficios de que los niños puedan contar con este apoyo de realizar primer año de preescolar en las guarderías del IMSS. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.